La importancia de estos programas sobre ciencia y tecnología pienso que van en varias líneas. En primer lugar, son una contraparte a todo este montón de información falsa que nos llega por todos los canales y entonces escuchar programas de fuentes confiables es muy importante porque la ciencia afecta nuestras decisiones. Y nosotros, la ciudadanía en general, somos copartícipes en producir conocimiento. La ciencia es producida por gente que está en los laboratorios de diferentes disciplinas, pero también con la población general. Es muy importante que la población participe y comprenda la ciencia. ¿Por qué? En primer lugar, porque la ciencia es una actividad colectiva y la población general cada vez participa más en algo que se llama ciencia ciudadana, porque la ciencia afecta las decisiones que yo tomo, pero también las decisiones que se toman para hacer política pública. El documental sobre algoritmos y cómo pueden ayudar a la salud está muy bien hecho, es muy interesante. Yo creo que es el futuro de la salud, pero es en la misma tendencia que estamos haciendo nosotros aquí en la Universidad de Costa Rica, cada vez recolectando más datos de las personas que pueden incluir su ADN, las proteínas que llevan en la sangre, porque eso, si lo documentamos de cientos o miles de personas, nos va a ayudar para hacer predicciones. Esta es una invitación para que vean los documentales Big Bang, ciencia, tecnología y todo lo demás. Los pueden ver a través del canal UCR, pero también a través de la plataforma UCRQ.tv en cualquier momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!